Dicen que las reyitas que voy a recoger, ya llegaron, ya me están esperando aquí. Quiero saber si es cierto. Ahora sí que se armé unos volados de aprendas o qué pedo. Ahí están, güey. Ahí están, ahí están. Ahí están, mira. Ay, querido, a ver si sí. Mira nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan solas? ¿Qué hubo? No, aquí estoy. Ya les llevé, fíjense. Yo las llevo. Para que no les dé una pulmonía. Pásenlo. Un aire, güey. Déjame les abro la pinche fuerte. La pinche caballerosidad ante todo, por favor. Primero, la saludo. Qué elegante. ¿Cómo estás? Qué elegante la de Francia, güey. ¿Cómo estás? Pero te hace así como, ¿cómo estás? No, es que le voy a decir algo. Pásenle, güey. Se va a poner chingón, mandame ver. Gracias, mi amor. Por favor. Ya, con su compendio, ¿verdad? Ya súbete, pendejo. Hace mucho que no las veía desde... En la mañana que les dediqué, eh, tiempo de investigación. Están bien. Muy bien. ¿Nos googleaste o qué pedo? Obviamente. Los googleé y también ya me metí a su plataforma esa. ¿Cuál es la de esa? La Coteco. Ah, sí. ¿Ya los viste? Claro. Ya nada más vi un sneak peek. Pero la que sí le dediqué un poquito más de tiempo. De análisis profesional. Porque si soy un profesional... Más que nada. De ojos, ¿no? Exactamente. Y si te ven unos ojotes, ¿no? Ah, cabrón, ¿no? ¿Sí son naturales y esos azules? ¿O te pones jupiletes como un yurka? No, no. A ver, ustedes saben que en el tutú, en esta piche plataforma, llegas a todo el pinche planeta, ¿no? A lo mejor algún pendejo gay, ¿no? No sabe quiénes son ustedes. Por favor, ¿se pueden presentar? Ok. Ya, deja de ver a mi vieja chica de madre. Sí, ellos también me han dedicado tiempo, güey. A ver, ¿le han dedicado algún pensamiento impuro, Acelia? No, yo soy bueno. Son pucos, güey. Acabas de decir, güey. Yo soy Verónica. La Bic Pero, ¿no? ¿Mandes? La Bic Pero eres. A huevo, ahí sí. A huevo. Soy Verónica, tengo 25 añitos, soy un bebecín. Ajá. Y pues estamos ilustrándonos en este mundo del desnudo. Y ya sabes, pues dejándote tarea, güey. Pues que ya vi que la estás haciendo muy bien. Sí, señor. Mucho gusto, pero... Mucho gusto, güey. Déjame. Qué romántico. Si me andas conquistando. Totalmente. No te pongas celosa, Acelia. ¡Ay, qué petado, güey! No sé compartir. Te me haces conocida. ¿Sí? Sí. ¿Dónde te he visto? Te he visto de algún lugar. ¿No cantaste tú nada? No, mamá. ¿No? ¿No cantas rock and roll y así? Ah, no, ese es el papá. ¿Quién es el papá? El papá es un amigo tuyo. ¡Ay, no mames! ¿Qué eres? ¿Algo de Alex Lora? Ese es mi papá. Ah, ¿es tu papá o tu abuelito? Mi papá. Hablamos de ti cuando vino por acá. Mi súper compadre. ¿Qué te dijo? Ah, pues nada. Hablamos de que se siente que ahora le digan suegro. Pobrecito, güey. Este viene apuntado luego, luego. Pero es que es cierto, güey. Es horrible. Yo siento bien, o sea, no sé qué siento. ¿Por qué, güey? Es que está cabrón. ¿Qué siento sus papás? Que a las tocadas me gritan suegro, güey. ¿Cuál es el pedo, güey? Si estás bien guapa. Pues sí, pero qué incómodo, pobre hombre. Se siente ser el suegro de México. Antes, en las tocadas me gritaban... ¡Cularo! ¡Cularo! ¡China tu madre! Entiendo los cánticos europeos. Me gritaban otras cosas. Ahora, aparte de eso, me gritan suegro también. ¡A huevo! ¿Y qué se siente? Ya me pongo la del chile, venga, güey. ¿Y qué les contestas? Yo también los quiero mucho. Oye, sí está cabrón. Mi papá también un día me dijo, no mames. Mis compañeros de trabajo traen tus fotos y así. Sí, güey. Todos los involucrados, los papás, los hijos y los novios, ¿sí es un pedo para ustedes, de repente, ser así, tener todos esos ojos y ser como... Todos esos ojos. Sí, güey, pues al contrario, que estés orgulloso de lo que traen, ¿no? Pues sí, pero... ¿Cómo va a sentir un papá orgullo de que su hija esté ahí escotada? Porque, a ver, si tu hija... Mi mamá primero no quería y luego ya me acabó presumiendo, güey. ¡Ah, güey! Está chingona, neta. ¿De dónde eres tú, Vero? De Guanajuato. Ay, de Guanajuato, pero... Yo pensé que las móvias eran diferentes y ahora que lo veo... ¿Qué pasó, mi mamá? Tengo mucha carne para ser rico. Y ahora ahí está más cabrón, si te vas al tema de que son, ya sabes, de provincia, y son muy muchos. Sí, estuvo cabrón, nego. Y la verdad, no mames. Sí, ¿cómo no? ¿Qué te decían al principio? O sea, por ejemplo, yo me vine a vivir para acá y como a los 6, 7 meses empezó como a pegar, salí en la revista, ya sabes, y pues llegó a todo el país. Ajá. Y cuando caminaba yo en la plaza o iba a comer o así, pues la gente se me hacía así, como diciendo, mira esta pinche impura en casa. ¿Ah, te veías feo? Sí, imagínate así con el dedito. Ya después, al principio me aguitaba, pero ya después dije, no, va. Tú eres una pinche provocadora, ¿no, Celia? A mí me vale verlo. Como básicamente para resolver el pedo. Sí, pero hay muchos países en especial que no necesitan saber quién es para verte feo, por cómo te vistes. Ajá. ¿Pero aquí en Chilangolanda o te meto tu pedo? No, aquí es, no, no, aquí es buenísimo, la verdad, sí. ¿Siempre están vestidas así, eh, como esta brosona? Yo sí, eh. Yo también. Sí, ya. Se hace un hábito. Es un hábito. No es que seas abro... Por el tamaño, güey, así se ve. Pero si no tuviera chichis, debería... Se vería como yo. Sí, ya muy diferente, güey. Exacto, güey. Copa minúscula. Si me prestas esa madre, me voy a ver igual. Préstame. ¿Tu mano? No, tu mano. Ay, oye. ¡Córces! ¿Tienes novio o novia o amante o...? ¿Algo? Yo apenas empecé a salir con un fulano, pero hace años que no salí con unos años. Ay, sí, por favor. Sí, sí, son... No me gusta, me... ¿A pendeja o qué? ¿Son mujeres de un solo hombre monógamas? Ah, no, yo sí. Ese tema no se toca. Mira, por ejemplo, él no es tanto pedo, ¿cómo se encuentran? No hay pedo. Mira. ¿Por qué habría de haber pedo por nosotras, a ver? Es nudo justificado. ¿Tienes novio o no? Yo sí. ¿Tienes novio? ¿Cuánto tiempo tienes, por ejemplo? Sí, sí. Y a que no adivinas, le encantan estas de Celia, güey. Güey, mira, te voy a decir algo, ya se me había olvidado ese pedo, güey. A mí sí me saca de Honda, güey. Esa mamada que acaba de decir ya me la había dicho, güey. ¿Ya? ¿El novio de ella? ¿El novio de ella? ¿El novio de ella? Sí, cabrón. Y yo, güey, no seas el cagüeta, mándala la verga. Me llevo a la revista a firmas, él es para mi cabrón. Y yo, estás pendeja, güey. ¿Quién le tomas fotos a mi novia, pendejo? Si quieres ver la compra de la revista. Qué morgoso, ¿eh? Sí, ve los videos. Ve, hasta el celular se le caldo. Tranquilo, tranquilo. A ver, si te dieron la oportunidad de pasar cinco minutos, porque no duras más, con Celia o con Vero, ¿con quién lo harías? Esa es la respuesta más tarea, carnal. Oigan, es cierto que ya están haciendo películas, porque me dijeron que hay unos videos en esta plataforma que les estaba diciendo. Como que no entramos bien al tema, como que me, como que lo evadieron. No, güey. ¿Ya están haciendo videos 3X? No, yo no. No, no son 3X, güey. Esas. O sea, sí son desnuditos y todo, pero no es acá 3X, güey. ¿Por qué? Es venderte una fantasía, güey. Es como si fueras el detrás de las fotos. En mi caso, güey, a mí, por ejemplo, en Instagram, odian a todos. Y a mí se me ocurre subir una foto con un cabrón. El único que me permiten es mi papá, güey. Sí, que chiquen su madre de fotos, la ven, la ven. Ahora imagínate, yo cogiendo me a un cabrón, no, pues no, o sea. Poco, tú nunca te has grabado. Pues no puedo, me han preguntado que si no mando nudes, ¿no? Ajá. Si hago yo una selfie, o sale mi amigo o salgo yo. Entonces le tengo que hacer así y ya no sale él. Y no salgo yo, entonces ya no se puede. Ese es el pichotero. La autoestima, chinga. ¿Voy qué? Dos puños cabeza libre, les vengo manacando. ¿Eh? Soy de grueso calibre. Marca llora. ¿Eh? ¡Sus chico, mamá! Dos puños cabeza libre, casco alemán. Soy de grueso calibre, marca llora. Yo las veo muy tapaditas. Sí. Vamos a jugar una, eh, volados de aprenda. Qué güey, nada perdido. Volados, eso está pasando. Nada perdido, eh. Va, a ver. Oye, y la moneda tiene dos águilas. No, ahí está, águila, ahí está el águila y ahí está el sol. Ahí está. Todo es legal, ¿va? Todo es legal. Ok. Jala no se rajan. Sí, agua va. Va. Primero, Verónica. Hijo de todo. ¿Lista? Tú dices, va. Águila. Águila. Hola. ¿Qué están apostando? El que pierda se quita algo. ¡SOL! A mí, enséñame la pinche. Te apuntes. De modo, Vero, ¿quieres con música o sin música? Pues con música, ¿no? Para que te inspires, no sabe igual. ¿Qué cuenta como aprenda todo, güey? ¿Hasta el zapato? No, ¿y eso qué? ¿Eso es trapo? ¿Qué? Exactamente, eso es para fotitos. No mames, hay gente a la que le gustan los pies, güey. Ay, tú sabes qué asco, güey. Sí, espérate. Un día a mí me dijeron. De todos, no te piden. Sí, güey. Te piden fotos de los pies, güey. Espérate, un día me mandaron un mensaje que decía. ¿Por qué le dices? Quiero lamarte la axila, güey. A mí también, neta. A mí también, a mí también. O sea, ¿qué te piden? ¿Por qué? Te lo juro. Pues porque así prende el orcito, así como. Yo siempre le mando esos mensajes a varios amigos míos y hay veces que les da risa y hay veces que hacen puta porque son como mis hermanos, güey. Entonces, bueno, mándame foto de tu pie. Y me dijo, mándale esta. La verga, ¿no? A ver, ¿qué es el reto, güey? ¿Te vas a oler o qué pedo? No, ¿cómo? Es para la axila, güey. A ver, no nos vamos a quedar con las dudas. Se le va a oler, águila o sol. Águila. ¡Sól! Aquí está. Está cargada esa pinche moneda, güey. Aquí está, aquí está, mirá. ¡Sól! Cayó. Ok. La suscripción es al mes. Al mes. Ajá. Como si pagaras un Netflix, pero para hoy. $150 pesos al mes, que puedes ver, o sea, Ben House, Venus, Playboy, que es lo mejor. Ajá. Porque estamos nosotras. Obvio. Acá. Y ahí sí hay porno de todos los, creo que hasta de midgets. Ajá. Lo nuestro realmente yo creo que sería lo más fresa. Live. Porque ahí sí está. No mames, tú no quiero saber. Para todos los gustos. Y también hay suscripciones de seis meses que cuestan, creo que $600 pesos. Una cosa así súper. Yo creo que muy accesible. El tuyo ya me lo di. Ya paga la anual, güey. La pinche. Ya la pagué. Ya. Los míos a mí me gustaron. El tema es como fantasioso precisamente, güey. O sea, es como yo vengo de la fiesta y se me aloca la idea, la calentura. Y te da a entender que me empiezo a acordar de ciertas cosas. Muy rico. ¿Es cierto, señor? Es que es difícil, güey. Mira, a mí cuando me dijeron, yo no sé qué pensaste tú, güey, pero una cosa es fotos, que sí, yo siempre me he concentrado en cierto cabrón, porque te lo tienen que creer. Ajá. Pero videos decía, venga, me va a reír. Me va a dar algo ahí, güey. Me voy a reír, porque si estoy haciéndole ahí a la mamá de encuerándome y puro así, se empecé a sentir, no sé si te pasó a ti. Todo es la primera vez que grabo con gente que no es gay. Estaban muy nerviosos, cabrón. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo muy bien. Y no me ganó. Sinónimo de, güey. No me ganó la risa, que eso me tenía muy preocupada, porque es sin parar. Pues yo acabo de mi miembro. A ver. Esos sí son chichis y tatuajes, ¿no? La chingadera. Oye, ¿qué con los suegris? Estás con dos. Celia, pendejo. Celia es su mamá, pendejo. Pero así también, ¿ves, viste? Ah, tú no hay pedo. Me cago, pero sí. Aguantas, aguantas. Bien, acabas de decepcionar a una mamacita. Y el del América ni hablar. Podemos cambiar de lugar. Celia, para que ellos también tengan los p... ¿Has tenido alguna fantasía sexual con...? ¡Me estoy hablando, pendejo! ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Oye, ¿le has dedicado alguna a alguna de ellas? ¿Ahora qué? ¿Qué? 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 ¿Qué si les has dedicado alguna, pendejo? Sí, ¿no? Alguna sí. Hasta se te ve callita. Hasta te dio como... Hasta se las empezó a frotar. Así se acordó de sus pecados. Oigan, ¿qué es lo más cabrón que les han propuesto? Así, lo más indecoroso. Mira, una vez me invitaron a una fiesta donde era puros negritos. Ajá. Y puros negritos nos iban a atender a todas las niñas que fueran, güey. Entonces cuando me dijeron yo dije, no mames. No, yo ahí sí safo, cabrón. ¿Por qué tiene...? Yo dije, no mames. Solo Michael Jordan. Te voy a decir una cosa. Güey, fue mi primer tatuaje. Mi amor eterno. Su cumpleaños. Es en serio. Dicen que una vez que pruebas el negrito ya jamás se ve. Ay. No pase para atrás. Fíjate que tampoco es mi hit, ¿eh? La verdad, la primera vez... He tenido que ver con un negrito. No, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se le fue el güey. O sea, fue más como de súbete y atiéndete. O sea... Pero pues con eso... O sea, no, no. Ahora ahí sí aplica que lo importante no es el tamaño. No, nunca. Sí, no, que te pongas chingón. Gracias. Disculpe, joven hipster. Disculpe, alguna vez has tenido alguna fantasía con alguna de ellas dos o le has dedicado alguna? Pues no todavía, pero nunca está. Pero güey, no. Sí, ahorita me pongo a hacer la tarea. ¿Qué ves? Nada más estás recortando tus rondines, ¿verdad, culero? Sí, eso es algo. Ah, sí. Ay, entonces eres puto. Entonces... Aquí respetamos, ¿no? Oigan, pues ha estado muy chingona esta experiencia. Pues la he traído paraguas todo el camino. Qué bien. Qué bueno. ¿Está muy... ¿Está muy... No, está chingando. Si estuviera mal que nos corran a las dos, güey. Dime, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Qué cosa, güey, qué pedo. Ahí está, ahí está. Está, empuje y empuje el calzón así de... Ay, no seas perro. Exigiendo. Préstame a tu mano. Préstame a tu mano un poquito, a ver. ¿Qué opinas? Sí, jala. Sí, a huevo. Ahí está. Sí, aguanta. Yo quería ser conejita, pero yo no se lo decía a nadie. ¿Sabes? Entonces me pasan las cosas por casualidad en la vida y digo, qué chingón. Si se da, qué chingón. Y si no, no hay pedo. No me tocaba. Claro. Vale. Todo poca madre. Salgo en la revista. Ahorita tengo dos portadas. He trabajado también para Estados Unidos, para Argentina ahora y para Hot Go. O sea, la neta, se han desarrollado las cosas muy... Lo disfruto muchísimo. Me encanta. Me vale madres también que me digan que me hagan. Yo soy feliz. Pues bueno, vamos a tener que suscribirnos a Hot Go. Claro, si no quieren, ven a las dos, Dani Rick. Si quieren el axila, si quieren las de pie, las de buche, las de nana. Ahí van a estar. Para que agarres. Perfecto. A mí me gusta cómo se escuchó eso. Y yo voy a seguir haciendo la tarea del diario. Bueno, ¿saben evitar el grito de guerra? ¡Pero es en el estuche! Para rematar, todo o nada. Oye, ¿saben esto? Ahí le da sol. ¡Sol! ¡Cayó sol! Sí, a huevo. Sin modo. Tiene que... Ahí está. Dijeron que con cualquier canción, esta cayó. ¿Qué hacemos? Te tienen que quitar la prenda. ¿Esto? Todo, sí. A huevo. Ok. A ver, a ver. Sin que atreves.